Hace cuatro años tuvimos 116.546 candidatos, hoy por fortuna tenemos 132.553, eso es un buen síntoma. El año pasado instalamos 114.000 mesas en el país, hoy vamos con 120.000 mesas. Y la gran pregunta es, ¿qué está en juego para la democracia? Efectivamente hay mucho en juego. Tenemos 12 alcaldes que no están despachando en sus municipios. Tenemos un alcalde que la semana pasada en Norte de Santander, en la zona del Catatumbo, renunció. ¿Cómo voy a hacer yo elecciones en 12 municipios donde no hay alcaldes? ¿Cómo voy a elegir alcaldes donde no ni siquiera hay alcaldes para que puedan presidir la elección? Les doy un dato interesante, no tuve que aplazar como registrador ninguna elección y mucho menos tuve que correr ningún puesto de votación y ninguna mesa en el país por orden público el año pasado. Puede pasar que este año nos toque correr mesas y correr puestos de votación por orden público. Dos años sin conectividad las ciudades capitales fronterizas. Si no le dan los insumos al ejército y a la policía, tengan claro que el ejército no va a poder operar. Está en juego si retrocedimos, nos mantenemos o avanzamos no como gobierno, como Estado. Muchas gracias. Somos la registraduría del siglo XXI.